La Nación Bienvenidos a los cruzones de esa noche y poder brindar con nuestra música no nos saldría de bonita Esa noche que en el pila de que cantan y que son los que hay que iniciar y que hacer lo que se nos entiende ¡Arriba, arriba, México! ¿Cómo se dice, compadre? Aquí están los que hay que salir en el volvador ¡Vamos! ¡Je cero que lo vengo conmigo! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a chiquirnos! ¡Vamos a chiquirnos! Un abrazo, un abrazo, un abrazo lindo, solito como fue usted. 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 ¡Vamos, cariño! 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 Y circulo en nuestro Aloys rio De mi pół- Signo te encuentro en el año ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! Y cuando estás en sol, seguramente perdiendo a mí Estábamos sin mi amor Así me ha dado a mucha muerte Y me lo esperé lo suyo Cuando perdí a los otros de los reyes Deberí de una mesa, la ropa y las pereces Y me haciéndome respeto Tengo buenas relaciones con los bebés No se agachan lo dejado Se reventa a los negros No se agachan lo dejado 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 Cuando uno anda Totalmente enamorado Hijo indos Usted siempre se enamorado con un par de aquí donde sea No, como no, indos No, encha que esta pasando aquí conmigo Que su... Al pariente ¿Qué pasa? Yo la vení en primer ¿Cuándo va? Tampoco se van a poner así en ese plan Ya te había dicho a ti Qué milagro que se anda enamorando Usted ¿Qué no es? Ahí nos vemos a la próxima Eh, pero Que no es la muchacha que ahorita los pateó allá Está bateando exactamente Pero está... Aquí hay un montón de mujeres hermosas Aquí no me importa Ya andan batallando Sí son bien hermosas, de verdad que están re chulas Pero yo estoy enamorado viejo Venga, 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 venga Venga, 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 se pa' acá chiquita Venga, 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 venga Venga, venga, venga Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. y el poder tal para todas las chicas y para todos el cumbrado de esta noche y el poder tal para todas las chicas y para todos el cumbrado de esta noche y todos los tiempos totalmente solteritos así que las mujeres que hacen solteras, pongan ese pendiente y hacen la pieza de amada lo que vamos a hacer con nosotros, lo que vamos a hacer con nosotros eso es, suki, suki si no nos doy una película de maízропita yo ya me acabo de hacer ese coronavirus eso es, suyo, suelo así eso les perdono y se los sorprendí y está que te buscar con esa bebé si noła la verdad ni esa bebé Me gusta, me gusta un piso y para visar y grita Se fascina, me gusta la ansiedad Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta O sea que gustas O sea que gustas Realmente vengo a necesitarnos la zorla Otra vez que vamos con car ہ target risqueos Si lo eres tú me hagas tanto pensamos que son sus aviones, mi casa se ve, que busca por su amigos. Corte de grietas, se ve, se ve, se ve, se ve, que busca por su amigos. Mi casa se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, Jamás me enloquece, con la gran solucionaria, con la luna, es por lo que yo te avería, para ya no te deja ver. Me gusta, de la sufrir se gritar en su bienita, es vacía, 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 es vacía. Me gusta, de la sufrir se gritar en su bienita, es vacía, es vacía, es vacía, es vacía, es vacía, es vacía, es vacía.